Juan Carlos Girauta fue cristalino cuando tuvo constancia de la polémica entrevista de Mónica López, también conocida como la Isobaras, presentadora progre del espacio La Hora de la 1. Mónica Isobaras entrevistaba a Mónica García, y la meteoróloga llegó a decir a su invitada lo siguiente, sigo sin entender por qué los madrileños continúan votando a Díaz Ayuso. El programa está rodeado siempre de polémica, igualito que el de Cintora, al que han acabado echando como no podía ser de otra forma. Este es el fragmento de 30 segundos que ha hecho saltar por los aires la paciencia de Girauta. Si es que no hemos tenido gobierno, no hemos estado amparados los madrileños y madrileñas. Pero sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a Díaz Ayuso y va a doblar sus resultados en este año. Es que, insisto, yo creo que... O sea, para los madrileños, entiéndame, no es más importante el que la situación en Madrid en estos últimos meses sea radicalmente distinta al resto de España. Todos tenemos familia fuera de Madrid, muchos de los que vimos a Madrid venimos de fuera y todos sabemos que en la mayoría de las comunidades autónomas hay donde ven... Aunque si bien es cierto que esta vez, al contextualizar, podemos salvar a la Isobaras por sus palabras, no se puede salvar el espíritu y la orientación de un programa en la televisión pública que debería ser neutral, y no lo es. Por ello, el exdiputado Juan Carlos Girauta propinaba un varapalo de calibre inimaginable como pocas veces se ha visto. Girauta, que en ocasiones anteriores ya ha exigido el cierre de la televisión pública, estallaba como nunca, sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a Isabel Díaz Ayuso y va a doblar los escaños, dice la neutra. Yo no quiero pagar esta mierda. Lo siento por el cierre de RTVE. Como vemos, una réplica brutal por parte del exdiputado. Fue un día de mucha polémica, tras las palabras de la presentadora de TV en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP. Tras el revuelo causado, el programa acudió a las redes sociales para asegurar que se había sacado de contexto esa frase. Esta mañana Mónica López ha entrevistado a Mónica García, la candidata de Más Madrid. Puede que hayas leído en algún medio de comunicación una pregunta que la entrevistadora ha hecho en el programa, pero fuera de contexto. López también se explicó, ahí tenéis el fragmento entero. Sacar de contexto un trozo de una pregunta tiene un nombre, solo uno, sabéis perfectamente cuál. Se pongan como se pongan, hay dos hechos incuestionables, Mónica López dijo lo que dijo y el tono y las formas de su entrevista a la candidata de Más Madrid fue muy diferente al lamentable tercer grado que aplicó a Rocío Monasterio días antes. Por ello, la contundente y tajante réplica de Juan Carlos Girauta es perfectamente entendible, y desde luego que ha fulminado por completo la presentadora Progre de TV, Mónica Isobaras López.